¿Andas ebria? Aquí estoy ¿Andas ebria? No A ver habla Pepe Pekas pica papas Pepe Pekas pica papas Pepe Pekas ¿Quién dice eso? Pepe Pekas Pepe Pekas pica papas Pica papas Pepe Pekas Pepe Pekas con su pica papas Pepe hace algo Pepe Pekas pica papas Pepe Pekas pica papas ¿Pica papas? Como pico Pepe Pekas pica papas ¿Qué? Oh, eso me dijo A ver otra vez tú 3 tristes tigres Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tragaban trigo en un trigal Tragaban trigo en un trigal En tres tristes trastos En tres tristes trastos Tragaban trigo los tres tristes tigres Tragaban los pinche menigos tigres Hey, pollito te das corazón, madre Pollito hace algo Pollito te das corazón, madre Pollito te descorazon, madre ¿Qué dijo? ¿Pollito qué? Te descorazon, madre Pollito te descorazon, madre Pollito te descorazon, madre Tú ahora no la del люблю ¿No? Pollito te descorazon.